Ah, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento, hay veces que me alegría sea el Señor, alabado sea el Señor, con la honra y la gloria al Señor, amén, en el nombre poderoso de Dios, mi alma te alaba y te glorifica, en esta hora, amén, mandarle la honra y la gloria al Señor, amén, alabándote y glorificándote, Señor. Amén, seguimos adelante, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, seguimos adelante, predicando su palabra, seguimos adelante, amén, dándole honra y gloria, seguimos adelante, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, gloria sea el Señor, amén. Recuerde, mis amados hermanos, amén, que la salvación es individual, recuerde, mis amados hermanos, amén, gloria sea el Señor, amén, que la salvación es individual, amén. Gloria sea el Señor, amén, nosotros hacemos lo que podemos, nosotros hacemos lo que está en nuestro alcance, amén, en el nombre poderoso de Jesús, pero ya lo demás lo que le corresponde a usted, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén, damos la honra y la gloria al Señor, amén, pero hay cosas, mis amados hermanos, amén, que tenemos que, amén, hablar, predicar, amén, dar esas noticias, amén, gloria sea el Señor, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén, que están escritas en la Biblia, amén, damos la honra y la gloria al Señor, amén, vamos a tocar el tema, amén, acerca del sol, amén, acerca del sol, amén, porque muchos se quejan, amén, del sol. Entonces, muchas de las veces el Señor ya, amén, y si ya no tengo, amén, al ser humano, ya no tengo a mis hijos contentos, amén, si hace frío, porque hace frío, si llueve, porque llueve, si hace calor, porque hace calor, pero se están quejando, amén. Entonces, ¿qué voy a hacer si no les doy gusto, amén, amén, la honra y la gloria al Señor, amén, mi alma te alaba y te glorifica, amén, quiero empezar, amén, con un versículo, mis amados hermanos, amén, gloria sea el Señor, y déjeme decirle una cosa, que eso está, ahora sí que como el sol, amén, está que arde, amén, porque la NASA, amén, la NASA, amén, los científicos, amén, están preocupados, están, que no hayan ni qué hacer, amén, ahí es donde se acaba, amén, esa ciencia, ahí es donde se acaba, amén, que ya la mente no le está, pero ¿por qué? porque Dios para, amén, recuerde que todo eso el Señor lo da, la ciencia, la sabiduría, amén, pero como ellos son ateos, amén, no claman al Señor, no le dicen al Señor, Señor, dame sabiduría, amén, para hacer esto, para hacer lo otro, amén, para buscar una solución, para buscar una solución, encontrar una solución, para esto, amén, tienen miedo, amén, de, amén, este eclipse solar que se va a venir, amén, va a hacer un cambio, amén, en todo, amén, lo que es el ambiente, amén, de la tierra, amén, donde no estaba, donde no nevaba, va a nevar, así literalmente lo estaban diciendo, amén, donde no nevaba, va a nevar, donde no hacía calor, va a hacer calor, en el desierto, amén, es algo tremendo, mis amados hermanos, amén, el tema que tocaron la NASA, fíjense nada más, la NASA, estamos hablando de cualquier organización, amén, la NASA, preocupados por lo que va a pasar, amén, y aquí, le digo, se sienten, mis amados hermanos, observamos, las olas, como olas, amén, de, el sol, amén, que está aventando, amén, ya todos lo saben, es la noticia, amén, amén, ahora fíjense nada más, en el nombre poderoso de Jesús, amén, sabemos de que el sol, amén, es bueno, no es malo, amén, el señor, el sol, lo dejó el señor, amén, y lo vemos, amén, cuando sacó, Moisés, esa llama de fuego, amén, que detuvo, amén, el faraón, el fuego, amén, el sol, amén, la honra y la gloria al señor, amén, fíjense nada más, y será más, la luz, de la mañana, cuando sale, el sol, amén, fíjense nada más, y la mañana, sin nubes, como el resplandor, tras la lluvia, que hace, brotar, amén, la hierba, de la tierra, será, como la luz, de la mañana, cuando, sale, el sol, amén, y en muchos versículos, de la biblia, mis amados hermanos, encontramos, amén, el sol, amén, si no, el señor, no hubiera creado, el sol, y estuviernos en tinieblas, amén, que va a reprender al diablo, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, quien, quien va a querer estar, en tinieblas, amén, pero nosotros, tenemos que soportar, amén, alabado sea el señor, amén, y le voy a hacer, amén, en el nombre de Jesús, amén, le voy a hacer, amén, un, eh, algo, para que usted, más o menos, entienda, amén, cómo es de que está funcionando, esto, amén, del sol, amén, yo le decía al señor, señor, dame sabiduría, amén, para poder, amén, dar una dinámica, de cómo funciona esto, y el señor, me ha dado unas herramientas, amén, para yo mostrarle, amén, cómo es, de que está funcionando, amén, porque está compuesto, amén, el centro del sol, se llama, core, 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 de core, el centro, amén, ahora, fíjese, nada más, para que usted, más o menos, vea, mire, está relleno, fíjese, de gases, mis amados hermanos, gases, amén, estamos hablando, que explotan, amén, de gases, amén, ahora, fíjese, está lleno de gases, amén, calientes, representan, más, del 99.8%, de la masa, total, amén, del sistema solar, y aquella, y, 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 a que llamamos, caliente, a que es lo que llamamos, caliente, 100 grados, 38, 40 grados, a que llamamos, caliente, la palabra, nos habla, y nos dice, que calentaría, 10 veces, más, de lo normal, y, que sea, nada más, ahora, la temperatura, amén, alcanza, los, 5,500, grados, amén, centígrados, amén, en la superficie, nada más, en la superficie, y, más, de, 15.5, millones, de grados, amén, centígrados, en el núcleo, que es el que le hablo, el decor, amén, es algo tremendo, amén, y esto, y esto, están preocupados, los científicos, están preocupados, amén, y, pero el señor, nos habla, amén, dice nada más, lo que puede causar, amén, la NASA, amén, advirtió, que, la, que el planeta, se encuentra, en crisis, climática, pero el gobierno, no está haciendo nada, amén, damos la honra, y la gloria al señor, amén, aquí, no nos queda, a nosotros, amén, como cristianos, no nos queda más, de que agarrarnos, del señor, amén, agarrarnos del señor, y no soltarnos, amén, y ahorita, más que nunca, amén, para atrás, absolutamente nada, amén, alabarle, glorificarle, darle honra y gloria, amén, en el nombre de Jesús, amén, y, porque no, amén, gloria sea al señor, si el, la palabra, bien lo dice, amén, amén, que él nos enseñaría, cosas ocultas, que no conocemos, amén, si nosotros nos metemos, amén, hay una oración, amén, el señor, va a revelar, amén, los acontecimientos, amén, la honra y la gloria, al señor, amén, y la ciudad, necesidad, del sol, de, del sol, y, del sol, ni, de la luna, la ciudad, no tiene, necesidad, del sol, ni de la luna, que resplandezcan, en ella, porque la gloria, amén, ilumina, amén, el cordero, es su, ilumina, su lumbrera, amén, pero estamos hablando, amén, ya de la venida del señor, amén, estamos hablando, allá, en la gran Jerusalén, estamos hablando, amén, gloria sea al señor, en el nombre poderoso de Jesús, la honra y la gloria, señora, amén, fíjese nada más, sabe cuántos, amén, años, amén, está el sol, de aquí, de la tierra, y del sol, aquí, de la tierra, al sol, amén, 150 billones, de años, amén, más sin embargo, amén, más sin embargo, fíjese nada más, amén, pareciera, amén, que está a la vuelta, de la esquina, usted ha sentido, amén, la calor, tremenda, fuerte, amén, damos la honra, y la gloria, al señor, fíjese nada más, la dinámica, que le voy a hacer, mis amados hermanos, amén, gloria sea al señor, con un aparato, que tengo aquí, mi alma, te alaba, y te glorifica, fíjese nada más, mis amados hermanos, vamos a empezar, amén, con 300 grados centígrados, amén, y recuerde, mire, recuerde que, la tierra, amén, se compone, tanto como de esos gases, amén, del aire, amén, y de la calor, amén, ahora, fíjese nada más, ha de cuenta, mire, que esta es la tierra, amén, esta es una máquina, amén, que avienta calor, amén, y, a la distancia, que más o menos, amén, uno considera, amén, que está, amén, y ahí está, mire, aventando, amén, el calor, amén, llega a una temperatura, amén, al igual que el aire, amén, amén, ahora, yo aquí, en esta máquina, amén, yo puedo aumentar, mire, se calentó, amén, se calentó, amén, a cierto punto, no tengo para, para, para la máquina, para, para medir los grados, amén, ahora, vámonos un poquito más para arriba, vámonos a 400 grados centígrados, amén, 400 grados, amén, y se pone, amén, y empieza a aventar las olas, amén, quien iba a pensar que terremotos iban, iban a ocurrir en el sol, amén, quien iba a pensar, amén, que tantas cosas iban a ocurrir, amén, vamos, la honra y la gloria al Señor, fíjese nada más, ahí estamos, amén, en un punto, amén, donde, vamos a poder decir, por ejemplo, estamos en unas, seis veces, amén, más caliente, amén, de lo normal, ahora, vámonos, un poquito más para arriba, nos vamos a ir a 500 grados centígrados, amén, y, le vamos a subir, a, 10, amén, centígrados de aire, amén, fíjese nada más, lo que va a hacer, lo que va a pasar, en cuestiones, amén, de minutos, empieza, amén, a derretir, empieza, amén, a quemar, empieza, a hacer su efecto, amén, la calor, amén, amén, la honra y la gloria al Señor, amén, y le vamos a subir un poquito más, amén, gloria hacia el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, y cada vez, cada vez, amén, esos, esos, olas que manda el sol, van a empezar, amén, a hacer su efecto, amén, en la tierra, y le digo unas cosas, que los científicos todavía, amén, que no piensan, amén, y que no tienen la, 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 inclusive el gobierno, amén, ya es para que tuvieran, amén, las casas, los lugares, amén, con paneles solares, amén, para utilizar esa energía, amén, que manda el sol, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, damos la honra y la gloria al Señor, mire, ahí está, mire, y empieza, a derretir, empieza a quemar, a hacer agujeros, que esto es lo que hizo, amén, en la capa de ozono, amén, y yo le pregunto una cosa, mi amado hermano, amén, habrá, algo que pueda parar esto, amén, si está escrito en la palabra, amén, si, si en la palabra está escrito esto, amén, que aumentaría, amén, diez veces más de lo normal, diez veces más, amén, en el cual quemaría, amén, amén, literalmente, deshaciendo, amén, la tierra, literalmente, amén, los rayos del sol, más aparte, los gases que suelta, son tóxicos, estamos hablando que el sol es energía, amén, y gloria sea al señor, mire nada más, amén, es algo tremendo, mis amados hermanos, es alarmante, amén, gloria sea al señor, amén, y aquí no nos queda más, de que agarrarnos del señor, amén, gloria sea al señor, amén, como la honra y la gloria al señor, amén, pero, estamos viendo, amén, gloria sea al señor, que al principio, amén, al principio, amén, de, cuando el señor hizo, amén, en la tierra, vio que la luz, era buena, y se paró, amén, una de otra, y a uno lo llamó día, y a otro lo llamó noche, amén, y si en el sol, no podemos vivir, si en la luna, no podemos vivir, son esos focos, amén, que nos alumbran, día a día, amén, gloria sea al señor, yo le digo una cosa, mire, estamos que, ya, a principios, de abril, y ahorita, aquí está frío, aquí se encuentra frío, para que se encuentre frío, amén, en este mes, amén, aquí, ahorita, póngase a pensar, nada más, amén, los cambios que está habiendo, en la tierra, amén, está de preocuparse, mis amados hermanos, amén, esto, mire, está habiendo, amén, los incendios, que están pasando, ahorita, aquí, con una botellita, amén, quebrada, de la parte de atrás, amén, en un minuto, se hace un incendio, amén, y así se quemará, amén, mucha parte, de la tierra, amén, ahora, vamos a ver, qué es lo que va a pasar, el 9 de abril, vamos a ver, qué es lo que va a pasar, que es lo que el señor, tiene, amén, agárrate del señor, agárrate del señor, amén, en el nombre poderoso, de Jesús, amén, ya la ciencia, no hayan, encuentran, no, que hacer, el único intento, amén, de la tierra, compuesto, amén, de materiales, fundidos, se encuentra, fíjese nada más, a unos, 6,000 centígrados, y la temperatura, de la superficie, del sol, es, de aproximadamente, 5,500 centígrados, que quiere decir esto, amén, que la tierra, está más caliente, que la superficie, del sol, ¿por qué? porque, ya hay, tanto cemento, amén, que se calienta, y mantiene, el calor, amén, Dios tenga, misericordia, amén, y yo, buscando, amén, versículo, buscando, la palabra de Dios, para predicarle, con la palabra de Dios, amén, no predicarle, con, con palabras, amén, de ser humano, con palabras, mías, amén, no, amén, es palabra del Señor, amén, alabamos y al Señor, mi alma te alaba, y te glorifica, en el nombre poderoso, de Jesús, amén, hay poder en la sangre, del Cordero, amén, fíjense nada más, el sol sale, y, el sol, se pone, a su lugar, que tremendo, fíjense nada más, pero, quien da la orden, el rey de reyes, amén, quien da la orden, Jehová de los ejércitos, amén, así, así, así los científicos, puedan hacer, lo que, quieran hacer, amén, no van a poder, amén, con el Señor, no van a poder, detener, la gran tribulación, no van a poder, detener, amén, las catástrofes, que están, por venir, amén, con la honra, y la gloria, al Señor, amén, y esto, no es para meterle temor, mis amados hermanos, amén, esto es, para acercarnos, más al Señor, amén, esto es, para eso, amén, para acercarnos, más al Señor, amén, darle honra, y gloria, al Señor, porque, mientras, estés, amén, en el lado, del Señor, amén, no habrá, absolutamente, nada, que te toque, por eso dice, el sol, no te fatigará, de día, ni la luna, de noche, amén, damos honra, y gloria, amén, mi alma, te alaba, y te gloríficame, Isaías, 60, 19, 20, tu sol, no, se, ocultará, jamás, tu sol, no se ocultará, jamás, ni tu luna, amén, perderá, su luz, porque, yo, el Señor, amén, seré, tu luz, amén, pero, fíjense, nada más, aquí, tu sol, no se ocultará, jamás, amén, estamos, estamos hablando, del sol, amén, el que nos guía, en el día, amén, la luna, que nos guía, en la noche, amén, esos focos, amén, que el Señor, ha puesto, amén, para guiarnos, amén, ahora, que es lo que quieren hacer, los científicos, amén, quieren jugarle, amén, a Dios, amén, mandar máquinas, amén, al sol, amén, no pueden, amén, se tarda 150 años, amén, en llegar a una más, que va a llegar, una nave, por, más velocidad, amén, 150 millones, de años, damos la honra, y la gloria al Señor, amén, y será como la luz, de la mañana, cuando, sale el sol, la mañana, sin nubes, como, el resplandor, tras la lluvia, que hace, brotar, la hierba, amén, de la tierra, será como la luz, de la mañana, fíjese nada más, amén, que hermoso, amén, gloria sea al Señor, amén, 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 sudamos, sentimos calor, y todo eso, amén, amén, pero el sol, es necesario, ahora, quien, quien es el que ha, amén, destruido, y ha hecho todo esto, amén, el hombre, el hombre, el hombre es el que ha hecho todo esto, amén, Dios tenga misericordia, amén, ahí van a andar los, los científicos corriendo de aquí para allá, y de allá para acá, y no van a encontrar salida, amén, porque el Señor les va a quitar, amén, completamente, amén, la sabiduría, les va a tener la sabiduría, vamos a honra y gloria, fíjese nada más, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, yo aquí, fíjese nada más, en mi vida, en personal, y aquí donde yo vivo, amén, usted puede ver, aquí, pareciera que es, amén, eh, de ese material, pero es una lona, esto que está aquí, es una lona, arriba de la lona, a una distancia, más o menos, como de medio metro, está la, está en la lámina, ya se imaginará, como se calienta, tuve que ponerle, impermeabilizante, arreglos que tuve, quien hacerle, amén, es algo tremendo, mis amados hermanos, amén, ahora, fíjese nada más, no es barato, amén, pero, hacer una cúpula, amén, de panel solar, amén, en el cual, amén, va a agarrar la energía, la va a detener, amén, y esa energía, amén, va a dar, luz a todo, amén, amén, yo no más, le digo una cosa, mi amado hermano, amén, prepárese, amén, porque, el, ese, ese día, amén, que ocurra, amén, el eclipse, amén, Dios va a hacer, grandes cosas, amén, y a la tierra, gime, y a la tierra, no aguanta, no soporta, como la honra, y la gloria, señor, amén, pero, déjame decirte, unas cosas, mira, mis amados hermanos, vamos a poner por acá, mira, déjame decirte, unas cosas, amén, su palabra nos abre, y nos dice, si, 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 si él conmigo, quien contra mí, amén, si él conmigo, quien contra mí, amén, su palabra, bien lo dice, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, amén, eso quiere decir, que si nosotros, nos ponemos de rodillas, exclamamos, oramos, amén, alabamos sea al Señor, amén, el Señor se va a glorificar, amén, y así haga el calor que haga, usted no le va a pasar absolutamente nada, a mí no me va a pasar absolutamente nada, así hagan los cambios que hagan, amén, el Señor se va a glorificar, amén, y va a cumplir su promesa, amén, de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus hijas, amén, aquellos que están, amén, constantes, amén, peleando, amén, aquellos que están constantes, amén, alabamos sea al Señor, dándole honra y gloria, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, déjame decirte una cosa, amén, mis amados hermanos que van a ver este video, amén, alabamos sea al Señor más delante, amén, alabamos sea al Señor, amén, mire, ya no le queda una cosa, ya no le queda otra cosa más, más que rendirse a los pies del Señor, no le queda otra cosa más, no le queda otra alternativa, rendirse a los pies del Señor, yo me recuerdo esa visión que tuve, amén, yo pensé, yo, yo, yo dije, bueno, mire esa, esa, esa luz, bajar, amén, del cielo, hacia un punto de la tierra, amén, a una distancia, yo estaba en una montaña, amén, y yo, yo dije, bueno, es el Señor, amén, pero cuando veo, amén, que todo, amén, se venía quemando, amén, 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 miraba como los seres humanos, amén, se pulverizaban, es algo tremendo, mis amados hermanos, amén, 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 la honra y la gloria al Señor, amén, pero aún así, amén, el corazón de muchos se ha endurecido, aún así, siguen pasando, amén, cosas terribles, amén, cosas que desafortunadamente, yo no puedo comentarle aquí, mis amados hermanos, pero cosas terribles que están pasando, amén, aquí en la tierra, amén, Satanás no descansa, y no nos queda más de que agarrarnos del Señor, amén, y decirle Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, yo declaro de tu poder, de tu gloria, que usted va a tomar control, y a sus hijos, a sus hijas, amén, aquellos guerreros, guerreras, amén, alabados y al Señor, usted los va a proteger, amén, en el nombre poderoso de Jesús, porque si nosotros, amén, estamos ahorita aquí, imagínense nada más, con esta situación, que le espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, que les espera, amén, no nos queda más que orar sin cesar, amén, confiar, tener fe, y eso me lleva, mire, a comentarle del grano de mostaza, sabía usted, que el grano de mostaza, es una de las semillas, que no se pueden clonar, no se pueden clonar, los científicos, no la pueden clonar, ¿por qué? ¿por qué no pueden clonar esa, hacerle cambios, a esa, a esa semilla? y es una de las semillas, más fuertes, amén, del mundo, la pueden quemar, la pueden prender fuego, la pueden, pero no se quiebra, amén, es una semilla, que, amén, su raíz, entra, amén, a la profundidad de la tierra, amén, así tiene que estar sembrada nuestra fe, así tiene que estar sembrado, parado nosotros, amén, alabado sea el Señor, amén, y crece, alta, grande, amén, frondosa, así tiene que estar, amén, oh, samay, salima, quítase, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Padre, Señor, ayúdanos, Padre Santo, danos la fuerza y la fortaleza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, la mostaza, imagínense nada más, algo, amén, una plata que se riega, amén, y es algo poderoso, amén, cuando empecé a averiguar acerca de eso, amén, y los científicos diciéndome, ¿por qué no pueden clonar, amén, ¿por qué no pueden hacerle cambios al grano de mostaza? no se encuentran la explicación, ¿por qué? Dios les quita la, amén, ciencia, Dios da, Dios quita, la más honra y gloria, amén, agárrese, mis amados hermanos, amén, agárrese, agárrese, vamos a agarrarnos, amén, del Señor, amén, y para aquellos que piensan que no hay, que no hay salvación, que no hay tiempo, hay tiempo, hay salvación, ríndete a los pies del Señor, tú que vas a ver este video, y no tienes en Cristo tu corazón, amén, ríndete a los pies del Señor, amén, hay tiempo para tu salvación, hay tiempo, amén, para que el Señor sea tu sol, para que el Señor sea esa, 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 esa luz que va a alumbrar tu camino, damos la honra y la gloria al Señor, amén, y hay un propósito, amén, alabado sea el Señor, por el cual, amén, todavía te tiene a ti aquí, hay un propósito, por el cual todavía me tiene aquí a mí, en el nombre poderoso de Jesús, amén, hay un propósito, Dios es de propósitos, amén, pero que nos cuesta, mis amados hermanos, amén, humillarnos, que nos cuesta, amén, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que te cuesta, amén, humillarte, amén, no te vas a hacer menos hombre, amén, que te van a criticar, que te critiquen, amén, pero tú vas a ser salvo, amén, preocúpate por tu salvación, y por la de tu familia, amén, o sea más aquí, te hará más, y te hará más aquí, te hará más, y te hará más, espíritu santo, espíritu santo, espíritu santo, espíritu santo, espíritu santo, espíritu santo, y le digo una cosa, mis amados hermanos, se están viendo, ya, amén, los milagros, que el Señor está haciendo, con varios siervos, amén, porque en los posteriores días, en los últimos días, amén, el Señor se glorificaría, en los siervos, amén, Él escogería a sus siervos, amén, en los cuales, amén, los paralíticos se levantarían, amén, los ciegos mirarían, amén, alabao sea al Señor, amén, y se está cumpliendo, amén, porque lo vemos en las redes sociales, amén, para que se cumpla su palabra, para que los médicos, amén, se conviertan a Cristo, amén, amén, la honra y la gloria, Señor, amén, mi alma te alaba y te glorifica, Padre, es algo tremendo, mire, yo le digo una cosa, amén, me gusta retar a los médicos, amén, usted crea, amén, que usted tiene más poder, que el Señor, amén, usted cree, que la medicina, que usted da, amén, no digo que la medicina es mala, porque la medicina la dejó el Señor, amén, pero usted cree, amén, que esa medicina, amén, es más poderosa que una oración, es más poderosa, amén, que la fe que ponemos en Cristo, amén, claro que no, claro que no, oh santo, mi alma te alaba, mire, mis amados hermanos, amén, yo he estado volviendo la gloria de Dios, amén, y como le digo, hay cosas que no puedo, no puedo platicar, no puedo comentar aquí, porque desafortunadamente, hay gente malas, hay gente malas, ya usted más o menos me entiende, así como en todos los lugares, hay gente malas, hay gente malas aquí, ya sabe usted, amén, de lo que le estoy hablando, amén, en algún lugar, esos pantillas, en algunos otros lugares, amén, son otras cosas, amén, pero con sabiduría, amén, vamos a predicar la palabra, con sabiduría, amén, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a decirle, amén, a jovencitos, amén, deja de hacer las drogas, amén, eso no te lleva a nada, amén, a los jovencitos, amén, deja de, nunca se te ocurra, ponerte un tatuaje, amén, en el nombre de Jesús, amén, porque te marcas, para toda tu vida, y lo que va a ser tu nombre, glorificado sea tu nombre, amén, si Satanás quiera cortar la transmisión, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, nos volvemos a conectar, amén, como la honra y la gloria al Señor, amén, y ahorita me, me pongo, fíjese nada más, me está mandando el mensaje, que la, que está siendo interrumpida, fíjese nada más, por el tema que estoy tocando, fíjese, que está siendo interrumpida, amén, la conexión, amén, pero no vamos a parar de callar, amén, no vamos a callar, amén, no vamos a parar, amén, 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 de desmascarar a Satanás, amén, le digo unas cosas, mis amados hermanos, amén, que es lo, lo peor que puede pasar, mis amados hermanos, amén, que es lo peor que puede pasar, la palabra de Isamén, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, como la honra y la gloria del Señor, amén, y así, ahorita, sentí una presencia terrible, mis amados hermanos, amén, una oposición terrible, miren, que me empezó a doler las cabezas, amén, me empezó desde aquí hasta acá, amén, y va a respetar al diablo, amén, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, la honra y la gloria del Señor, por mis amados hermanos, amén, esto es extenso, amén, yo le puedo seguir predicando las palabras, le puedo seguir, amén, dando versículos, le puedo seguir, amén, alabado sea el Señor, amén, a mí, a mí, a mí no me importa, amén, amén, si me quedo sin vos, si me quedo sin nada, amén, con, con, como sea, amén, si le predica la palabra, si habla, amén, el nombre poderoso de Jesús, amén, pero le digo una cosa, amén, no te rindas, no te rindas, amén, tú, usted, 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 hermana, si a usted, le estoy hablando a usted, no se rinda, a usted, siervo que está viendo, amén, no se rinda, siga predicando la palabra, amén, ya tiene mucho tiempo, que el Señor me dijo, vas a predicar la palabra, aunque no se conecte nadie, vas a predicar la palabra, porque esta palabra va a ser de bendición, amén, amén, en algún lugar, para algunas personas, amén, y gloria sea al Señor, si alguien se conecta, si alguien comparte, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, cuando yo les he pedido a ustedes aquí, que me den estrellitas, cuando les he pedido yo a ustedes aquí, amén, la puerta estrecha no se hizo para eso, amén, la puerta estrecha se hizo para ser de bendición, para predicar la palabra, para darle honra y gloria al Señor, amén, pero desafortunadamente, hay por ahí, amén, unos, 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 unos evangelios, amén, hay por ahí unas iglesias, unos hermanos, hermanas, amén, que voy a tener que quitar, voy a tener que bloquear, amén, desafortunadamente, amén, porque hay ciertas cosas que no están bien, amén, hasta aquí el Señor me ha dado la fuerza para predicar la palabra, hasta aquí el Señor ha dado la palabra, amén, en el nombre de Jesús, amén, Dios bendiga a aquellos que realmente están orando por mí, amén, porque yo, orando por todos, amén, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y yo sé que alguien está orando por mí, amén, para que el Señor me dé la fuerza y la fortaleza y pueda seguir predicando la palabra, amén, y que cada vez el Señor, amén, me perfeccione cada vez más, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, así que mis amados hermanos, amén, en esta hora, amén, hasta aquí ha llegado la palabra, Dios me lo bendiga grande y poderosamente, amén, se les ama, amén, en el amor de Cristo, amén, desde México, amén, un lugar idólatra, amén, que Dios tenga misericordia en México, será mi país, pero México, está la corrupción en todos lados, amén, idolatría, el domingo, fue el domingo de Ramos, toda esta semana, de idolatría, yo voy a reprender al diablo, pero nosotros vamos a estar aquí predicando la palabra, dándole honra y gloria al Señor, Dios te bendiga, y la paz del Señor, sea con cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, amén, se les ama, amén, en el nombre de Jesús, se les ama, amén, en el amor de Cristo, amén, porque son mis hermanos, amén, son mis hermanos, amén, y déjame decirte una cosa, que yo no lo pensaría dos veces, amén, mírame bien a los ojos, mira, mírame bien a los ojos, amén, yo no lo pensaría dos veces, amén, poder la vida por ti, no lo pensaría dos veces, porque eso es lo que hace un hermano, en Cristo, amén, si lo hacía en el mundo, porque no lo voy a hacer aquí, amén, amén, la honra y la gloria al Señor, la bendición, descanso, amén, el ángel de Jehová, amén, acampe alrededor de ustedes, amén, de su familia, muchas bendiciones, amén, 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 amén,